Yo creo que es una reforma muy importante para Chihuahua, porque ya estamos hartos de pasarnos las simples elecciones. Y lo que pasa cuando hay simples elecciones es que se polarizan políticamente las cosas, no se llegan a acuerdos y lo único que obstaculiza es el trabajo bueno que se debe desarrollar siempre entre las partes. El que se acorten los tiempos de campaña, el que se acorten los tiempos de pre-campaña, el que se empaten precisamente las elecciones locales con las federales va a ser de mucha ayuda para Juárez particularmente y para Chihuahua. Yo creo que esa es una decisión muy importante que hizo el Congreso y yo debo felicitarlos por eso. Yo no estaba muy de acuerdo en eso, yo creo que eso hay que revisarlo. Yo creo que sería muchísimo mejor un referéndum a través de una reelección, una posible reelección, sobre todo para los municipios grandes como los nuestros, que un periodo mayor. Porque cuatro años para un presidente bueno son muy pocos y para uno malo son muchísimos. Muchísimos.